Realizar el pago de tu matrícula se hizo más fácil. Ahora ponemos a tu alcance más puntos donde vas a poder realizar tus pagos de manera rápida y sencilla. Podés acercarte a cualquier agencia de estas entidades financieras y realizar tu pago de la misma forma en que pagas cualquier otro servicio. Banco FIE, Banco Fácil, Banco Eco Futuro, Cooperativa Jesús Nazareno, Cooperativa La Merced, Cooperativa San Martín y FD Crecer. También tenemos a la red multipagos presente en distintos puntos comerciales, donde se atiende en horario extendido, además de permanecer abiertos los domingos y feriados. Además, habilitamos los pagos a través de los cajeros automáticos de Prodem. El depósito en estos cajeros es sencillo. Elegí la opción de servicio y luego el de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Ingresá tu carnet de identidad y elegí el departamento de origen. Selecciona el servicio a pagar e insertá los billetes en los receptores. Verifica que los datos sean correctos y selecciona aceptar. Queremos darte todas las facilidades que necesitas para continuar tus estudios y seguir formando profesionales capaces de destacarse y marcar la diferencia.